Un paso firme hacia la igualdad y la justicia social. El máximo tribunal de Hong Kong confirmó tres sentencias anteriores favorables a conceder viviendas públicas y derechos de sucesión a las parejas casadas del mismo sexo. Una ratificación por parte de la justicia que tuvo que llegar debido a la impugnación del mismo gobierno. Anteriormente, la autoridad de vivienda de Hong Kong se negó a considerar una solicitud de un residente para alquilar un piso público con su marido. Al parecer, su matrimonio en Canadá no estaba reconocido allí. El tribunal dejó muy claro que nuestro matrimonio es igual al del heterosexual. Así que creo que la siguiente pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué deberíamos tratarlos de forma diferente? Así que esperemos que el gobierno tome nota de la sentencia y finalmente haga el trabajo y presente algo integral. Como acabo de decir, la mejor solución es la igualdad matrimonial. Los veredictos marcan otro hito en la lucha de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales contra la discriminación. Tras años de batallas legales. Espero que Hong Kong pueda ser más igualitario y más justo. Creo que la sentencia de hoy reconoce que incluso las parejas del mismo sexo pueden amarse y merecen vivir juntas. Creo que esto es muy importante. En cuanto a otros derechos, creo que llevará tiempo ver cómo se pueden llevar más lejos. Una victoria legal ante un gobierno que quiso remar a contracorriente.